Tráfico complicado se registra esta tarde sobre la avenida Juárez para automovilistas que vienen circulando de la calzada Independencias a federalismo por un corte a la circulación, todo porque un tráiler que circulaba por esta zona rompió una de las catenarias que alimentan la línea del trollebus, lo que ocasionó también que se viniera bajo uno de los semáforos, ocasionando una descarga eléctrica en una persona que venía caminando por la banqueta de la avenida Juárez. El conductor del tráiler huyó del lugar pero fue retenido en los cruces de la avenida La Paz y Federalismo. La mujer de 76 años que recibió lesiones de regulares aleves fue atendida por personal de los servicios médicos y trasladado a un puesto de socorros para recibir atención. La circulación estuvo cerrada por espacio de una hora aproximadamente y en estos momentos ha sido abierta nuevamente dos carriles los de extrema izquierda. Siguen cerrados dos carriles de extrema derecha en lo que personal de Citeur realiza los saneamientos correspondientes para quitar los cables. Reporto para Tráfico, ZMG, Armando Villarreal.